Buenas tardes, soy el enfermero José Luis, estoy aquí para informarles y orientarles sobre lo que es la lactancia materna. ¿Alguien ha tenido experiencias sobre cómo lactar? Sí, yo muy pequeña, desde los dos años, desde el nacimiento hasta los dos años. No eres mamá, ¿verdad? No. La lactancia materna es la alimentación del niño de cero a los seis meses. Es exclusivamente lactancia. ¿Cuándo inicia la lactancia? La lactancia se debe de iniciar inmediatamente después del parto. Es importante que el papá esté ahí con la mamá porque juega un papel importante, se involucra con la mamá y con el bebé. La leche materna contiene varios componentes, entre ellos están las proteínas, tiene grasas, tiene carbohidratos, tiene agua y tiene lo que es las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son aquellas que ayudan al recién nacido a fortalecer lo que es el sistema inmune. ¿Y cómo puede una madre adquirir esas proteínas para el bebé? Desde antes, desde el embarazo, la mamá debe de tener una alimentación nutritiva, así como durante el embarazo también, llevar una alimentación sana. ¿Cómo se debe alimentar al bebé? Este se debe de alimentar, como ya se los mencioné anteriormente, es de cero a los seis meses. Es exclusivamente la leche materna. Aquí de los cero a los seis meses no se le debe de dar agua, ni té, no se le debe de dar este ningún otro alimento. ¿Y qué pasa si yo le doy alimento dentro de esos seis meses? El niño va a presentar el intestino necrosante porque todavía el intestino del bebé no está maduro. O puede complicarse como diarreas, cólicos, entre otros problemas. La capacidad del bebé del primer día va a ser a los de cinco mililitros porque va a tener la forma como de una cereza. Nos dice que al tercer día la capacidad del bebé va a tener de 20 mililitros y va a ser la forma de una nuez. Y a la semana el bebé va a tener la forma como de un durazno y va a tener su capacidad de 45 mililitros. Y al mes el bebé va a tener la capacidad como de un huevo y va a tener de 70 mililitros. Por lo tanto la leche materna está diseñada de acuerdo a la capacidad del bebé. ¿Cuáles son las señales de que mi bebé quiere mamar? La primera va a ser como en color verde. La primera va a ser mi bebé va a ser irritado, va a estar con movimientos y se va a colocar la mano en su boca buscando la teta. En el amarillo el bebé va a estar un poquito más irritado, va a estar con movimientos más bruscos y igual va a buscar la teta y se debe de amamantar. Pero si mi bebé en el color rojo está muy llorón, está muy irritado, lo primero que tenemos que hacer va a ser calmarlo y después va a ser amamantar. Porque el bebé puede ahogarse, si el bebé está irritado puede ahogarse. ¿Y cómo puedo yo calmar a mi bebé si está muy irritado? Existe una técnica llamada posición fetal, que es la posición que el niño adopta en la matriz, que es así. En esta posición el niño se calma. Para estimular la mama, primero se tiene que hacer movimientos circulares desde la base de la mama hasta llegar al pezón. Después se va a hacer como un barrido. Vamos a sostener con esta mano la mama y con esta se va a hacer un barrido para que se puedan estimular los conductos de la leche. Pero el mejor estímulo que tiene, que tenemos para la leche, va a ser la solución del bebé. Muchas veces debo amamantar a mi bebé. El bebé recién nacido no tiene horario para comer. Este va a ser a libre demanda. ¿Qué quiere decir? Que mi bebé cada vez que tenga hambre, cada vez que le voy a dar de comer. Si por ejemplo al bebé le damos de comer a las 6 y el bebé se duerme y no despierta, ya son las 9 y no despierta, lo vamos a despertar para darle de comer. Si sucede esto es cada 3 horas. Existen dos tipos de leche materna, que es el calostro y la leche madura. El calostro es una sustancia amarillenta que contiene alto contenido de inmunoglobulinas, que esto nos va a ayudar para que el niño fortalezca su sistema inmunológico, como así evitar y prevenir infecciones respiratorias, infecciones intestinales. Y la leche blanquecina, esta está diseñada para que el niño tenga o aumente de peso, porque tiene alto contenido de carbohidratos. Y bueno, por ejemplo, mencionabas que se le da cada 3 horas, si se pasa el horario de las 3 horas, ¿qué puede pasar? El niño va a estar dormido, puede ser que es como un factor de riesgo para que el niño se deshidrate o baje de peso. Por eso las tetadas deben de ser constantes cada 3 horas o cada vez que el niño lo pida. Las posiciones de la madre para amamantar van a ser sentada con apoyo en su espalda y un apoyo en sus pies para que esté más cómoda. La posición acostada, que esta se utiliza cuando ya la mamá va a descansar o va a tomar una siesta. Y la posición de pie. Y la posición del bebé puede ser cuando la mamá está acostada y el brazo de la mamá va a apoyar la cabeza del bebé. Una mano va a quedar hacia abajo y la otra hacia arriba. Y pues la nariz del bebé y la del pecho de la mamá deben de estar en la misma posición. Y la otra es la biológica o la natural, donde la mamá está semi acostada, donde está como sentada y acostada. Aquí el bebé va a estar en el pecho de la mamá, va a estar pecho con pecho, panza con panza. Igual la nariz debe de quedar en la posición de la teta de la mamá. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Qué pasa si no pongo en una posición adecuada a mi bebé? En primera, pues no va a succionar bien el bebé, no va a tragarle la leche como debería. Y la otra puede ser que usted tenga problemas con la mamá, como complicaciones como grietas, puede también ocasionar infecciones o lo que llamamos mastitis. Más adelante se explicará las complicaciones que tiene la lactancia materna. ¿Cómo lograr que el bebé agarre bien el pecho? Lo primero va a ser que la mamá debe de estar en una posición cómoda, como anteriormente ya se las comenté. El bebé igual en una posición, como ya se lo comenté. Y la nariz del bebé debe de quedar en la posición del pecho. Por eso, el labio inferior, que es este, debe de estar abajo del pezón y debe de estar invertido. Si no está invertido, quiere decir que no estamos haciendo una técnica correcta, que es como la que está aquí. Y para verificar, debe de haber una succión correcta, debe de haber una estimulación correcta, una extracción de leche correcta. ¿Y cómo vamos a saber si la succión es correcta? Cuando el bebé tiene las mejillas de leche, cuando el bebé vemos que traga la leche. Y también, si el bebé tiene hundimiento de las mejillas, quiere decir que el bebé no está tragando leche. ¿Y el bebé se puede ahogar con la leche si no hay una correcta succión de la leche? Si no está succionando bien la leche, no va a salir leche. Entonces, el niño no se va a llenar, el niño no se va a nutrir y por lo tanto tenemos complicaciones de deshidratación del bebé. Y el niño, pues en este caso, va a estar un poquito de marrón porque va a tener hambre. La preparación para la extracción de leche y almacén de la leche. Esta se va a utilizar cuando la mamá esté trabajando o tenga otras actividades. Lo primero es tener un recipiente de vidrio con tapadera de plástico que esté limpio, que no tenga o hagamos puesto alimentos ahí. Después, si tenemos nuestras uñas largas, las tenemos que cortar porque si no vamos a contaminar nuestra leche. Después nos vamos a quitar todos los accesorios como lo que es los anillos, las pulseras, los relojes. Y después nos vamos a recoger nuestro cabello y vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Y después, si tenemos cubrebocas en casa, pues lo utilizamos y si no, utilizamos un pan. Una vez ya extraída la leche, ¿cómo la vamos a almacenar? Si está en temperatura ambiente, que no la colocamos en el refrigerador, va a durar dos horas. Pero siempre y cuando esté en un lugar fresco y que esté limpio. Si la colocamos abajo del refrigerador que no se congele, va a durar dos semanas. Si la colocamos arriba del refri que se congele, va a durar también dos semanas, pero con una sola tapa. Pero si el refrigerador tiene dos tapas, si la colocamos arriba, que se congele, va a durar de dos meses. Y si tenemos un único refrigerador para congelar, va a durar seis meses. Es dependiendo del tipo de refrigerador que tengamos. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, si nos pasamos un poquito la leche, digamos que ya pasó del tiempo de almacenamiento y se la damos al bebé? Le pueden provocar infecciones. Esa leche ya se debe de tirar. Casi por lo regular, se usan casi siempre estas dos, o dependiendo de la situación en que la madre esté. Pero casi siempre se usan estas dos. La del ambiente y la del refrigerador, pero así abajo, que no se congele. ¿Cómo se utiliza la leche extraída? Ya la extraímos, ya la almacenamos. ¿Cómo la vamos a utilizar para darle de comer a nuestro bebé? Si está en temperatura ambiente, se va a dar directamente al bebé. Pero recordad que solamente son dos horas. Si pasa de las dos horas, esa leche ya no nos sirve. Si la colocamos en el refrigerador, en la parte de abajo, se va a calentar agua en un recipiente. Se va a retirar del fuego y se va a colocar ahí el recipiente de la leche. El agua no debe de tocar la tapadera. ¿Le va a usar? No. Se utiliza la leche extraída. Ya la extraímos, ya la almacenamos. Ahora, ¿cómo se va a utilizar para darle de comer al bebé? Si está en temperatura ambiente, se va a dar directamente al bebé. Si la colocamos en el refrigerador, en la parte de abajo, se va a colocar un recipiente con agua al fuego. Y se va a retirar, ya que esté hirviendo, la vamos a retirar y vamos a colocar lo que es el recipiente de la leche. El agua no debe de tocar la tapadera de la leche, porque si no se contamina la leche. Y ya se va, se da directamente al bebé. Es como el baño María. Ajá, el baño María. Si nosotros colocamos la leche, la colocamos en el refrigerador que se congele, un día antes, en la noche, la vamos a bajar abajo para que se descongele. Y la vamos a utilizar igual, en baño María. Una de las complicaciones que tiene la lactancia materna es las grietas de las mamas. Las grietas de las mamas son unas fisuras o unas cortaditas que se dan en el tejido mamario. Y que éstas se dan principalmente porque la mamá no realiza la técnica correcta de cómo amamantar o una posición correcta. También nos dice que la mamá tiene estrés o tiene dificultad para realizar esta técnica. También son factores de riesgo para que aparezcan las grietas. Como también el uso de biberones y teteras. Los síntomas que tienen las grietas van a ser dolor, hinchazón, como lo vemos aquí en la imagen, enrojecimiento y la mamá algunas veces puede tener fiebre. El tratamiento que se le da a las mamás que tienen grietas va a ser, lo primero, una técnica correcta de cómo amamantar. Deben de realizar la técnica correcta, ya que son uno de los factores principales. Y la posición de la mamá. Como recomendaciones, si ya tienen las grietas, se recomienda lubricar la mamá antes de amamantar. Y se recomienda la crema, la... Esta crema les va a ayudar a lubricar la mamá, les va a ayudar a quitar el dolor y la hinchazón. Esta se va a colocar después de amamantar y se va a dejar a que se absorba sola. Y también existen apósitos de hidrogel que también se van a colocar en las mamás para lubricar la mamá y quitar también la hinchazón. Y por ejemplo, si llega a infectarse o a sembrar una herida, ¿puede infectar la leche? Una vez que ya se haya una infección, se va a acudir directamente con el médico. Una vez, si por ejemplo ya tienes esta complicación y si pues por ciertas razones no se te quitan, debes de acudir a tu médico para que te dé un tratamiento. Este tratamiento pues ya puede ser antibióticos o para quitar el dolor. Aquí no se recomienda, cuando tenemos dietas, no se recomienda tomar antiinflamatorios porque le pasan el medicamento al bebé. El único medicamento que se recomienda es el paracetamol, pero siempre y cuando un médico se lo haya escrito. ¿Alguna duda está aquí? No, no, no. Les dejo este folletito que es de Secretaría de Salud y que habla de la lactancia materna, todo lo que ya se les explicó. Y cualquier duda que tengan pues pueden acudir. Gracias. 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 Gracias.